Soy Belén Tárraga y me he graduado en turismo aquí en el campus de Gandía. Mi trabajo final de grado consiste en una idea de negocio a la que he llamado Aula Gandía Gastronómica. El objetivo principal sería la formación y la promoción de la gastronomía valenciana. Las conclusiones de mi trabajo son varias. La primera es que tras consultar la bibliografía del trabajo, la mayoría concluye que el turismo gastronómico es un elemento dinamizador de la economía y de la cultura de cualquier territorio. Y además es un elemento importante de diversificación y de imagen de cualquier destino turístico. Por otro lado, el perfil de turista que viene aquí a Gandía viene motivado por el sol y por la playa. Entonces ofrecer este tipo de actividades basadas en la gastronomía, como se propone en Aula Gandía Gastronómica, podría traer un perfil de turista gastronómico, por ejemplo. Para finalizar, diría que este trabajo que yo he hecho se podría ampliar con un estudio cuantitativo basado en encuestas tanto a turistas como a la población local de Gandía para ver el nivel de acogida que tendría tanto la empresa como las actividades que se llevan a cabo. Me gustaría a muchos participar en algún proyecto de investigación en turismo. Hay muy poca investigación en turismo. Aquí en Gandía, como destino turístico, hay muy pocos trabajos de investigación. Y sería bueno que desde aquí, desde el campus, se incentivara este tipo de proyectos y que se involucrara tanto a los estudiantes como a los recién titulados. He aprendido mucho. Me he encontrado con gente maravillosa. Volvería otra vez a estudiar aquí. Aconsejo los estudios aquí. Son estudios de calidad.